López solo necesita caer el objetivo aquí. Y ella termina con un 10 y otro, perfecto, 35. No importa cuántas veces has ganado, llega un momento en el que cualquiera te gana. Así como yo llegué siendo nadie y gané, cualquiera puede llegar a hacerlo igual. Es importante para mí porque me da la confianza de saber que aunque tuve un año raro y de un rendimiento bajo, me da la tranquilidad saber qué nivel yo tengo y qué cosas he hecho. Pero no me da confianza o tranquilidad de decir, pues ya gané 5, voy por la sexta. No me importa el número, me importa disfrutarlo y sentirme bien en lo que estoy haciendo. Significa tanto como la primera, como la segunda, como cualquiera. No es el número, es el momento. Cada evento en el que he ido ha tenido un significado diferente. Han pasado muchas cosas en mi vida personal, todo el tema de la pandemia, hemos perdido familiares muy cercanos, amigos, entonces ha sido difícil. Lo que me importa es el superar el obstáculo que cada año me trae y creo que significaría más para mí ganar esa copa en representación de mucha gente que hemos perdido en mi familia, amigos cercanos, entonces no es el número, es ganar en nombre de cierta persona. El enfoque de hace unos años era quién va a destronar a Sara y yo tenía eso en mi cabeza y me di cuenta que, así como yo destrone a la que estaba, cualquiera me puede destronar a mí y yo no me puedo creer invencible. Me cuesta más ganar porque el nivel ha crecido, pero no creo que sea porque yo he bajado mi rendimiento, sino porque todo el mundo ha crecido y desde el inicio dije que ese era el objetivo, que todas creciéramos juntas. Y hay mucha gente que no lo quiere ver así, que lo quiere ver como que Sara bajó su rendimiento, pero al contrario, yo me quedé igual y las demás subieron. Entonces es bonito ver eso, que todas hemos crecido juntas y en eventos como en París las mujeres se robaron el show y eso es lo que queremos. La final fue bastante emocionante, al inicio de las individuales sabíamos, Alejandra y yo, lo que teníamos que hacer para poder llegar a la final. El partido por el oro es un partido que he disparado miles de veces, Alejandra también, sabíamos lo que cada una podía hacer y pues gracias a Dios se me dieron las cosas a mí, pero obviamente queda un sinsabor, queda como la tristeza de saber que Alejandra no puede ir, digamos por mi culpa, entre comillas, pero fue una final, yo me atrevo a decir que fue la mejor final de todo el año, tanto en hombres como en mujeres. Nora la conocí hace ya varios años en un torneo en Bogotá y se me acercó, me pedí una foto y me decía que me admiraba mucho y yo decía, esta niña tiene talento. Unos años después entró a la selección y es una persona hermosa, súper tierna, le gusta trabajar en equipo, lo que quiere lograr se lo propone y lo logra. Hemos formado una amistad, una hermandad y una rivalidad muy sana, tanto con ella como con Alejandra y siempre hemos trabajado en pro del equipo, más que en pro de una sola persona, entonces es un honor tenerla en el equipo y sé que vienen cosas muy grandes para las tres. Este año fue increíble para ella y así fue como comenzó mi historia, entonces yo sé que la historia se puede llegar a repetir. Siento que es algo que se ha venido construyendo, que no es algo que nos tome por sorpresa, porque desde que yo inicié en el deporte, en el 2013, fue uno de los mejores años para Colombia y comencé a ver a Sara y Aleja triunfar. Y yo comencé viendo a Colombia en lo más alto del podio, en lo más alto como referente mundial. Entonces, por mi parte, pues siempre tuve la meta de poder estar ahí, de poder formar ese equipo con ellas. Me siento muy satisfecha y muy contenta de poder estar ahí hoy en día. Y ese mismo nivel ha hecho que pues siga creciendo, entonces creo que pues sí, o sea, como que una cosa ha atraído a la otra. Me siento muy bien por haber clasificado a mi primera final de la Copa Mundo. Es algo que siempre veía, veía a Sara hacerlo y la he admirado siempre mucho por ella. Pero, honestamente, nunca pensé en, no, tengo que ganar tantos puntos para ir, o debo ganar tal medalla para ir. Siento que me tomó un poco por sorpresa, pero fue una sorpresa grata y me siento pues muy honrada de poder estar ahí, porque sé que pues los mejores estamos ahí. Sí, siento que he aprendido muchas cosas de Sara. En efecto, el disparar equipos con ella, la energía que ella transmite, la seguridad que ella transmite y la manera en que disfrutamos la competencia por equipos. Siento que todo eso pues migra a la parte individual. Me alegra mucho porque Tanja ha tenido el mejor año de su vida, entonces ganarle a una persona que ha estado en el top todo el año es bastante difícil, pero pues así le inició el año a Tanja. Entonces, creo que estamos cambiando un poquito la perspectiva del equipo a nivel internacional, porque no solo somos fuertes en equipo, sino que somos fuertes en individual. Es un orgullo muy, muy grande hacer parte de la selección colombiana de compuesto femenino. Como he dicho siempre, desde que inicié, siempre fue mi meta estar en ese equipo y me siento muy orgullosa de estar hoy ahí y de poder seguir siendo también ahora referente para esas nuevas arqueras y seguirles mostrando tanto a Colombia como al mundo que somos un gran equipo, que somos un gran país, que siempre va a tener mucho más por mostrar y por dar. Esperamos llegar juntas a la final por el oro, no sabemos qué va a pasar, pero esta vez esperamos pues históricamente llegar ambas a la final y ese es el objetivo. No hay nada que podamos hacer en nuestras manos para digamos manipularlo, pero esperamos que todo salga a nuestro favor. Gracias. 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 Gracias.